Vamos a ver la reacción del tubo de Rubens. A continuación vamos a hablar del objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo de este proyecto es el funcionamiento de las ondas mecánicas de naturaleza longitudinal, que mostrando a través de esto se ve el comportamiento de las llamas que salen de acuerdo al tipo o sonido que se ha emitido. También se puede mostrar que el sonido cuando se emiten las partículas vibran y las se pone y la prende, y así se producen las ondas mecánicas. Por ejemplo, al poner el sonido se van a producir ondas mecánicas que, en un lado de acá se ve que en la parte del extremo de allá sale un poco más de llama, es porque hay más partículas y en el lado, cuando hay menos partículas, es porque se acumula acumulaciones menos de partículas, ¿no? También se va a comprobar que cuando más grande sea la frecuencia, menor va a ser la longitud. Al comienzo me voy a enseñarles cómo funciona cuando es con el sonido. Al comienzo, al comienzo, al comienzo, al comienzo, al comienzo, al comienzo. Al comienzo, 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 al Gracias. 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 Gracias.